¡No! Que yo como médico sexólogo que trabajo pues en asociaciones, en federaciones, soy miembro activo de ciertas asociaciones y federaciones de sexología en México, pues de repente actuamos mucho en pro de la educación sexual integral, educación integral en sexualidad para adolescentes. Y resulta que hay cinco estados en la república en donde partidos de ultraderecho están diciendo no. Hicieron una cosa, bueno hay una cosa que se llama pin parental, que este pin parental es como que los padres ejercen su derecho de poder escoger cómo sus hijos van a ser educados en base a la moral familiar. Entonces, este antecedente es en España, esto lo hizo un partido que yo no sé ni por qué existe, que se llama Vox ahí en España, que es de ultraderecha. Ellos fueron los que primero empezaron con esta tontería, entonces lo que se hace, o sea lo que ellos piden es una carta pues que piden a las escuelas en donde les digan a ver, ustedes nos tienen que decir a nosotros de qué les van a hablar a nuestros hijos y nosotros decidimos como padres si les van a hablar de esto o no les van a hablar de esto. Evidentemente ya acá les digo en cinco estados de la república mexicana, que no los voy a decir nomás por no ponerlos en ridículo, quien quiera busque en qué estados son. Y de repente con argumentos muy cañones, basados en la ley, en los derechos de los padres, pues de repente hablan que la educación integral en la sexualidad es una cosa súper loca que va a dañar a sus hijos y que todos los que nos dedicamos a la salud sexual, pues somos unos locos perversos hijos de la chingada. ¿Qué onda ahí? O sea, a mí me hace reflexionar en ciertas cosas dentro del núcleo familiar, porque francamente aunque se oiga medio romántico yo creo que no existe nada, nada, nada como el amor y el apoyo de la familia. Lo quiero decir desde un punto de vista meramente, este, ¿cómo se llama? Sexológico, meramente profesional. No crean que hablo yo del corazón porque soy súper alcalde. O sea, el rollo es meramente de qué onda, de cómo le podemos hacer para que los seres humanos mejoremos como especie. O sea, aquí el rollo es que pareciera ser que los padres, de alguna manera, siempre lo he dicho, creen que la vida de sus hijos es una extensión de la manga de la vida de ellos propios. Y eso no va a ser, gente. O sea, la verdad es que nosotros nos reproducimos, pues, para eso, como especie humana. Nos reproducimos como especie humana y de alguna manera siento que ciertas personas se hacen padres y madres. Yo no sé con qué objetivos y para darle check, ¿no?, a su vida, porque tienes que ser papá, porque tienes que ser mamá y entonces lo hago. Y muchas veces ni siquiera tienen las ganas de tener hijos. O ya cuando tienen al niño dicen, ¿y qué hago ahora? ¡Qué hueva! Que esté llorando, ¡qué hueva! Que no le guste lo que yo le guste, lo que a mí me gusta, perdón. Entonces, de repente hay que ponernos a pensar, o sea, ¿para qué te haces papá? O sea, ¿te haces papá para ser un segundo tú, para ser un mini mí? ¿O te haces papá, no sé, para tener cierto control hacia una persona que tiene un nivel más bajo que tú y según tú eres el todopoderoso o la todopoderosa? ¿O qué? O sea, en realidad, yo creo que vale mucho la pena que la gente, pues, se haga papá, mamá, cuando tenga esta cuestión, estas ganas de poder ver cómo una persona que sale de ti se hace alguien de bien, a como él o ella quiera ser. El de repente tener el gusto de decir, ah, si a mi hijo le gusta esto, yo lo voy a apoyar, yo la voy a apoyar para que sea una persona de bien en un futuro. No estar diciendo, ah, yo quiero que mi hijo sea médico como yo, porque si no va a ser un pendejo toda la vida. Luego, aparte, o sea, este es el rollo, ¿no? O sea, de poder nosotros generar hijos que piensen, que tengan poder de decisión, que sean inteligentes, que impongan sus ideales, que ayuden a que la misma especie humana evolucione como raza. No va a ser así soldaditos, pendejos, como borregos ahí, ¿no? Y luego, bueno, eso lo digo un poco por esta parte, ¿no?, de que estamos muy convencidos los que nos dedicamos a la salud sexual y a la sexología, pues, de que generar gente, pues, con más criterio siempre va a ser un mundo mejor, más diverso, más auténtico, sin que el poder nos esté diciendo cómo tenemos que ser con el sexo que naces, con el sexo que naces, porque de ahí parte todo, ¿no? O sea, nos dicen cómo tenemos que ser según el sexo que tenemos. Y luego, aparte, la parte erótica, ¿no? La parte erótica es algo también súper importante. Necesitamos hablar de erotismo a los niños. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos hechos para explorar. El erotismo es el placer del sexo. Entonces, los niños y las niñas ahí andan picando, ahí andan explorando, los niños pican cosas, ¿sí? Los niños se van a picar todos los orificios de su cuerpo, hasta se van a picar la cola. Tu hija, tu hijo se va a picar la cola y se va a picar la nariz y se va a picar los oídos. ¿Por qué? Porque está explorando y de ahí van a salir muchos de los gustos eróticos y eso es algo de ti no te incumbe. O sea, ¿a ti qué te importa si tu hija o tu hijo se masturba? Es una cuestión meramente personal. Uno hay que, obviamente, apoyarlos y decirles, oye, no te puedes estar tocando todo el tiempo y uno que tiene que estarte viendo, ¿no? O sea, cuestiones así. Entonces, no sé, la conclusión de esto es porque ahorita esta cuestión es de la derecha, pues nos están tocando los huevos y nosotros no nos vamos a enojar jamás. Lo que queremos hacer entender es que necesitamos gente con criterio. No quiero sonar muy repetitivo. Entonces, yo espero que les guste este video, que razone a los que todavía no son papás, que si quieren ser papás, que lo hagan por amor. Que lo hagan porque van a tener un núcleo familiar chingón, diverso, que la van a pasar bien en familia. No solo porque les dijeron que tienen que ser papás, ¿vale? Entonces, nos vemos el siguiente martes. Les mando un beso muy grande. Por favor, pónganme like y compartan. ¡Gracias! ¡Gracias!